Estudiando ingeniería, estudiando ingeniería es que he ganado nada Los tiktokers son millonarios, no todos serán unos cuentos payasos El resto, el resto hace un montón No, yo quiero ser tiktoker de viaje, a bailar por todo el mundo, grabando mis viajes Mira, hay quien es tu carro y tu departamento, ¿todo no lo vendes? No, 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 no ¿Qué? ¿Hasta cuándo te voy a estar manteniendo? Solo 10 mil, ¿quién te vende mi carro? ¿Cuántos años tienes? 24 años Ok, ¿y a qué te dedicas? Bueno, yo acabé de mi carrera, estudié ingeniería industrial Ok, ingeniería industrial ¿Ya trabajas en algo de eso? Sí, ya trabajo Ah, buenazo, qué bien, qué bien ¿Tienes tiktok? Sí, pero solamente lo uso para ver videos, más que todo eso ¿Y tu papá sabe qué es tiktok? ¿Tu papá saben qué es? ¿Lo han visto? Sí, porque a veces también le he enseñado, ellos también tienen en su celular tiktok, pero para verlo más Ah, ¿también tienen cuenta de tiktok? Ah, qué interesante, los papás también tienen para ver, ven ¿Y él qué opina de los tiktokers o de esos videos? Dice que son unos, esos jóvenes que no hacen nada por la vida, que no estudian, se dedican a tiktok ¿Veo o no? Como digo, sí, sí ven, pero no están de acuerdo que quedan en eso Ok, qué interesante, creo que todo está perfecto para hacer una pequeña broma a tu papá Una pequeña broma telefónica Te ofrezco 100 soles ahorita, en efectivo, mira, ya casi los tienes, casi los tienes Lo único que tienes que hacer es decirle que quieres dejarlo todo, tu trabajo, todo por lo que has estudiado Y quieres volverte tiktoker, así bailado O sea, se va a chorar Se muere, si le digo eso ¿Qué? ¿Se desmaya? Sí, se va a amargar, porque p*** Ha pagado toda mi carrera ahí que yo le diga eso, pues, ¿no? Ahora, se va a chorar Y encima piensas que los tiktokers, ¿no? En sus tiempos libres, son vagos Claro, peor, y que su hijo le diga, ¿sabes qué? Quiero hacer tiktok y dejar todo, ¿no? Y justo acá has terminado la universidad, ya estás trabajando Pero bueno, puede ser, mira, por eso vale 100 soles 100 soles, por eso, mira, lo único que tiene Por 100 soles ya, pues Ahí le llevo su cuartito de apoyo Ya, ahí está, ya, a ver, llámame, llámame ¿Halo? ¿Halo, papá? Hola, hijo ¿Qué tal? ¿Cómo estás, papá? Hola, hijo, ¿qué tal? Sí, acá te he llamado para saludarte un ratito Dime, ¿estás sentado? No me asustes, ¿qué pasa? Te cuento, lo que pasa es que me he encontrado con un amigo Después de años, pues, ¿no? Y me dice que se está dedicando a lo que es tiktoker, pues, ¿no? Bailarín, baila, hace videos y gana súper bien, pues, ¿no? Le he estado pensando, ¿no? Y yo sé que recién acabó la carrera Pero quisiera dedicarme ahorita a ser tiktoker, por ejemplo No sé qué opinas ¿Tiktoker? Sí Quiero dedicarme a grabar mis viajes ¿Pero tienes esos tipos que se dedican a... Ahora, mientras vayan, hacen bromas Hacen sus payasadas Sí, papá, pero ganan bien ¿Tú me estás hablando? Sí, pero ganan bien Las marcas le pagan bien ¿Cómo que van? ¿Cómo que van a ganar bien, hijo? Te has metido toda una vida estudiando Te has quemado las pestañas Sí Ingeniero Con título Diploma Pero no me gusta, papá, no me gusta ¿Cómo que no te gusta? No me gusta Es que yo le he pensado bien Y he hecho por las pestañas He estudiado ingeniería Y yo no quiero hacer tiktoker, pues, papá Quiero ser bailarín ¿Tú estás loco? Sí Y me estás bromeando, ¿no? No, es de verdad, papá De verdad Es más, tú también puedes ser tiktoker conmigo He estado pensando ¿Cómo me vas a decir eso en este momento? Si en ningún... En ningún momento de todo el tiempo que has estado estudiando Me has dicho que no te gustaba Yo he estudiado eso porque tú has querido Tú me has obligado No, no me vengas a decir Desde que salí del colegio quería ser bailarín Cuando sea tiktoker también voy a andar bien Y te puedo apoyar también, ¿no? Ahí te devuelvo todo lo que más has apoyado No se trata de eso, hijo Yo te he dado una profesión No me importa Yo ya invertí en tu futuro Sí, pero ¿qué puedo hacer ya, papá? Me aburre mi carrera ¿Cómo? Me aburre mi carrera, papá ¿Qué puedo hacer? Yo quiero dedicarme de a fondo a ser tiktoker Quiero viajar por el mundo, bailando No, no, no No creo que estés hablando en serio Más bien, este... Te quería pedir un favor, pues, no Y ahora que quiero ese tiktoker Necesito una inversión, ¿no? Y quiero que, por favor, me prestes, ¿no? Unos 10.000 soles, ¿no? Para comenzar a viajar ¿Qué? ¡Oh, my God! ¿10.000? Para comenzar a viajar ¿Estás loco, ey? Tú estás loco Yo no voy a invertir en esa payasada Sí tú tienes, papá Eso es una locura Sí tú tienes Y si no tienes ya Vende tu carro, papá ¿Cómo? Vende tu carro No seas pollada ¿Qué? ¿Hasta cuándo te voy a hacer manteniendo? Solo 10.000, papá ¿Qué quieres? ¿Te vende mi carro? Te noto medio raro ¿No te estás metiendo alguna con juzgues? No, no No estás... No, todo serio, papá Tienes que apoyar a tu hijo, pues, ¿no? Tiktoker al principio no ganan mucho, ¿no? Pero después va a ganar en dólares Las marcas le van a pagar ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás soñando? Le van a auspiciar Estudio en ingeniería Estudio en ingeniería ¿Qué ganas? Tiktokers son millonarios No, todos Era unos cuantos payasos El resto El resto hace un montón ¿Qué quieres hacer? Quiero ser tiktoker de viaje A bailar por todo el mundo Grabando mis viajes No, no Mira, ahí tienes tu carro Y tu departamento ¿Por qué no lo vendes? No, no, no Olvídalo, olvídalo Yo no, para... Para ese tipo de sueños Este... No me voy a prestar Ahora poco has recibido tu AFP ¿Por qué no me das todo ese dinero, papá? Trabaja De lo que estás trabajando Trabaja, ahorra Y con eso Págate ¿Y se lo estoy a pasar con tu mamá? Se lo ha desmayado Mi mamá no me está de acuerdo Simplemente faltas tú Que me des la aprobación, papá ¿Qué? ¡Oh, my God! Mi mamá no me está de acuerdo Me ha dicho que te pregunte a ti Pues, ¿no? ¿Qué? ¿Yo te estoy de acuerdo? Sí, papá ¿Y por qué no me ha hablado Ni me ha dicho nada? Yo tenía que decir Tu papá Venía a decirte lo hoy día Te llamaba Estaba pensando cómo decírtelo, ¿no? Y ahora te llamé, papá ¿Y por qué no me lo dices en mi cara? ¿Por qué me llamas por teléfono? Yo no voy a poder Estar conversar contigo Además de eso Me lo dices por teléfono ¿Por qué no me lo dices? Papá, papá, papá Escúchame, escúchame Papá, escúchame algo Papá, escúchame algo ¿Qué? Todo esto es una broma, papá ¿Qué me vas a decir? Es una broma, papá Es una broma ¿Cómo? Es una broma Si no que me he encontrado acá Para hacer un reto Y me han ofrecido 100 soles Entonces, ¿no? Y te he hecho la broma Son 100 soles, papá Piénsalo ¿Cómo me vas a hacer esa broma? ¿A mí que si me ha dado un ataque? Es una broma Más tarde ya te llevo tu cuarto de pollo ¿Qué quieres comer? Te llevo algo Lo que quieras No, no, no Es una broma Cuando llegues a la casa Ahí vas a ver En qué quedó tu broma Ahí te voy a llevar tu cuarto de pollo, papá Disculpan Más tarde conversando, papá Tranquilo No vayas a llegar Y que me vayas a pegar Y ahí va a ir A hablar con tu mamá Ya, papá Más tarde vuelve a la casa Pues a conversar Ay, ¿quién crees? Le va a amargar A ver a que llegue Entonces igual te va No, pero Ya tienes los 100 soles bien ganado Muy bien Lo lograste La verdad Perfecto Obviamente tu papá Se iba a molestar Pero al final lo entendió Muy bien Muy bien Al final te estaba apoyando Pero cuando ya le pediste dinero Pues ya Es que todo el tiempo Que más va apoyado Para peslear Y que le diga Que voy a dejar todo Él te va a poder ser bailarín Como te digo Ve los videos Pero no está de acuerdo Porque dice que Los que hacen eso Son vagabos Que no hacen nada Todo el día Pero bueno Lo bueno es que Tengo los 100 soles Por favor Cómprale un pollo de la brasa O unas tortitas Algo Por favor Algo pues Para que no No te pegue Porque creo que Cuando llegues Te va a pegar Tienes un poco de la brasa Gracias por ver el video.